El Club Huilapatina y su programa Selección de Talentos participó el pasado 25 y 26 de mayo en el Festival Nacional en San Andrés Isla, obteniendo como resultado final el segundo lugar entre 48 delegaciones que participaron, más de 900 deportistas, un balance bastante positivo para este programa, para nuestro programa, unidos con escuelas del municipio de Lobo, del municipio de Palermo con Almopita y del municipio de Neiva Huilapatina y la escuela Neiva Patina. Sumando medallas en primeros lugares, logramos en puntuación el segundo puesto de este evento nacional. El evento fue de gran nivel, tanto para nuestros deportistas como los deportistas que participaban a nivel nacional. Diferentes delegaciones del país se presentaron en este certamen y muy contentos porque a lo que le apuntábamos era estar en los tres primeros lugares en el evento, en el campeonato, y con 32 deportistas del departamento del Huila en el programa de Selección de Talentos de Huila Patina, logramos el segundo puesto mostrando que en el departamento del Huila sí tenemos talento, sí tenemos deportistas que sacan la cara por nuestro departamento. Gracias.